¿Qué es la leche para su especie? ¿Qué es la lactosa? Pero no entiendo. Óyeme. ¿A la lactosa de la madre? De la lactosa de la madre. Los casos de intolerancia a la lactosa materna, de la leche materna, son sumamente escasos, muy poco. O sea que el azúcar de mayor proporción en la lactancia, en la leche materna, es la lactosa. Y a lo mejor los casos que hayan estarán vinculados a la alimentación de la madre, tal vez. Pueden algunos alimentos influir, algunos medicamentos pueden influir, pero eso no es... Pero la naturaleza no hace eso. Por ejemplo, a veces dicen, no porque yo estaba recibiendo unos antibióticos, me tuve que suspender la lactancia y ya cuando me pararon el tratamiento, pues ya yo no tenía leche suficiente o ya el niño no la quería. Usted la puede suspender y usted puede volver a retomar. Si el niño se prende y comienzan los estímulos, usted vuelve a producir otra vez su buena cantidad de leche. Y otra de las cosas es que la paciente debe mantenerse hidratada. Y una expresión que he oído... No puede comer de todas las frutas, para que después nos digan que no puede comer limón, que no puede comer guanábana, que no puede comer aquello. He oído una expresión que yo no sé si tiene fundamento. El niño no quiere el seno. ¿Ves? Mucha. O el niño lo rechazó. O el niño lo rechaza. Todo hay que ver la técnica de mamamantamiento que esté usando esa mujer. Lo primero es que la mujer tiene que estar sentada cómodamente. Lo segundo, que la mujer no tiene que abalanzarse encima del niño. Como para cortarle el aliento. El niño tiene que ir hacia ella. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? La espalda errida, un asiento que sea cómodo, donde su espalda quede, como estamos tú y yo ahora. En vez de hacer esto, que es lo que generalmente nosotros vemos en la mujer, esto, arriba del niño, es el niño el que tiene que estar prendido en el seno. Es el niño el que tiene que atraer. Lo otro es que existe lo que se llama el osiqueo, antes de la lactancia. ¿Qué significa? Que usted acerca al niño al seno y el niño comienza como el que está oliendo. Y cuando el niño abre bien la boca, es que usted lo acerca al seno para que el niño se prenda. ¡Un caje! Pero, mala técnica, que fracasan, si el niño llega y abre la boca y cierra y lo que agarra es el pezón, y mama el pezón, fácilmente le va a desprender el pezón, porque es una mala técnica de amamantación. El niño tiene que subir la boca y él tiene que agarrarle la areola. El labio de abajo queda divertido y el de arriba queda hacia arriba y le coge parte de la areola. O sea, que esa parte tiene que entrarse. Lo otro es que el seno no se coge en pinza. Muchas mamás hacen esto y agarran el seno con dos dedos. El seno se coge en C. Desde abajo se coge en una C. Y ahí se prende el niño. ¡Nascarte! Y la barriguita tiene que dar barriga con barriga de la mamá para que la lactancia pueda ser efectiva. ¡Qué bien! Si el niño en un momento dado pelea, 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 hay que ver, primero, si el pezón es muy plano, si el pezón es muy plano, el niño no se va a poder prender. Si el pezón está invertido, tampoco tiene donde prenderse, porque no va a salir. Y si el pezón es muy largo, hay que ver, si le cabe demasiado en la boca y le puede dar náusea, porque al pezón, cuando el niño comienza a succionar, ese pezón lo agarra, lo sube al paladar y lo lleva hacia atrás y entonces ahí es que el seno eyecta la leche hacia la boca del niño. Entonces, hay muchas cosas que hay que fijarse. Y yo le decía, si el seno es plano... Muchas de esas cosas se puede dar cuenta el médico en la consulta, durante el embarazo. Y la mamá también puede darse cuenta que está plano, porque durante el embarazo hay ejercicios que lo puede ir haciendo y al final va a terminar, si es un pezón plano, va a terminar con un pezón hacia afuera. Hay ejercicios que son como en cruz. Otro es coger, por ejemplo, un musú o una toallita que está un poquito ya usada y se frota la parte del pezón y eso hace que el pezón vaya tratando de salir. Lo otro es un brasier viejo que tenga, le corta la parte de adelante, cuestión de que salga hacia afuera y con el roce de la ropa, eso estimula a que el pezón comience a salir. Son técnicas que hay para que al final la mujer termine. Y son técnicas sencillas. Y sencillas, no cuenta nada. ¿Cuánto está invirtiendo la mujer? No está invirtiendo nada. Entonces, esas son de las cosas que debemos promulgar para tener lactancias eficaces y efectivas. Yo tengo que ir a una pausa y tú tienes un compromiso. Sí, tú me estás llevando a que yo quede casi en el programa entero. Antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, hay un asunto por interés cultural. Las mujeres que se hacen cirugía de mama no pueden lactar. ¿Eso viene después del anuncio o te lo digo ahora? No, no ahora. ¿Ese es otro mito? Sí pueden. La mujer que se opera los seños. Si una mujer que tiene el seño pequeño y se puso dos bombonas de silicona, puede lactar. Puede lactar. Porque toda esa silicona se pone por detrás de toda la estructura de la mama. Qué interesante. Y queda su conducto galactófero. Y todo lo que produce leche queda intacto. O sea, puede lactar. Bueno, yo quiero recordarle a los amigos televidentes que usted en San Francisco de Macorí, pues, vamos a la pausa y regresamos con los minutos finales del programa de la familia nordestana. Bueno, en los minutos que nos quedan. Yo quiero despedir al doctor Ángel Federico Garabó, que tenía un compromiso profesional y debió retirarse. Y, pues, yo quiero cerrar el tema de la lactancia materna que es tan importante, como señalaba este brillante profesional de la pediatría, Franco Macorizano. Los seres humanos tenemos que tener conciencia de nuestro verdadero rol en el universo, ¿no? Y dejarnos de estar inventando cosas y seguir mucho los dictados de la naturaleza. Todos esos saltos que hemos venido dando a los seres humanos y las diferentes civilizaciones son las que están llevando al mundo a la destrucción. Un mundo sumamente mercantil en el mundo sumamente mercantil en el mundo sumamente mercantil en que lo único que cuenta e importa es el dinero, la acumulación originaria de bienes. Y no nos acabamos de dar cuenta que, si bien es cierto que adquirimos nombradía, dinero, bienes, lo estamos haciendo a cambio, a costilla de la vida del planeta y de la propia civilización humana. Yo venía de Nahua el domingo pasado y observé que desde que uno sale de Nahua hasta llegar a San Francisco de Macoriz quedan muy pocos ríos vivos y los que están vivos están agonizando. Por ejemplo, el río Cuava, cuando uno pasa por ahí por Pimentel, después de Pimentel creo que se llama Cuava ese río, ese era un río caudaloso, de aguas cristalinas llenas llenas de vida. Hoy es un fango, un pantano, y así sigue usted y el que cruza por debajo del puente de Pimentel, lo que queda es la seña de donde estaba el río. Más adelante, después de Castillo, perdón, después, cruza por debajo del puente de Castillo, más adelante, el río que está después del pueblito de Castillo. Eso se acabó, eso está podrido. Y el río Bova, que hace 20 años atrás, cuando uno pasaba por el viejo puente, creo que se llama el río Bova, estaba antes de llegar al factor, antes de llegar al factor de Nahua. Era un río caudaloso, de agua cristalina. Hoy es un río fango, moribundo. Y yo me pregunto, si eso ha ocurrido en 20 años, ¿qué va a pasar con esta civilización? ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con este planeta dentro de 25 años más? Yo creo que la producción, el suministro de agua, la extinción de una serie de especies, van a ser el rostro de una república dominicana agónica, moribunda. Uno se ve, uno se pone a ver, por ejemplo, el tránsito. Ayer estuve en Tenares. Yo siento una gran admiración por las calles de Tenares, porque parece que las calles de Tenares la hizo, sobre todo las calles laterales, que no son la principal. La hizo un diseñador, un ingeniero, que contaba con una gran visión del futuro, porque hizo calles enormemente anchas. Sin embargo, esas calles de Tenares están abarrotadas de vehículos. Y ya por las calles principales de Tenares, a ninguna hora del día y temprano de la noche, se puede pasar. Porque además, hay un síndico que no ha organizado el tránsito en Tenares, y se estacionan vehículos a ambas márgenes, a derecha e izquierda, de aquí para allá y de allá para acá. El resultado es que lo que queda es un carril estrecho, por donde deben pasar los que van para Salcedo y los que vienen de Salcedo. El futuro de nuestra civilización, y con ello el futuro de la República Dominicana, están seriamente amenazados. Ojalá pudiéramos volver a viejas prácticas, a prácticas saludables. Yo escucho mucha gente hablando, por ejemplo, de dietas, de dietas vegetarianas, y yo me pregunto, ¿y dónde van a encontrar vegetales? ¿Dónde van a encontrar vegetales? Si usted va y compra al mercado un repollo, una lechuga, un pepino o un tomate, que son vegetales de vida muy corta, un mes, dos meses, pero tienen tantos baños de insecticidas, de hierbicidas, de agroquímicos, que probablemente, probablemente, son más dañinos que la misma carne. Pero, ¿de qué carne hablamos? Si estamos hablando de carnes, carnes de cerdos y carnes de reces, de animales que comen cosas muertas. Las pacas, por ejemplo, que se usan para engordar las reces. Pacas de hierba muerta, mezclada con algunos químicos y melaza. O, en su defecto, los productos, los alimentos balanceados, que están saturados de hormonas. Esos son los que permiten fabricar un pollo de tres libras en 45 días. Mientras que un pollo de esos picacos del campo, probablemente, se coge un año para llegar a dos libras. Pero cuando usted le mete el diente a un pollo de esos picacosas del campo, de dos libras, Usted sabe que usted está comiendo una equisita. Un producto equisita. Diferente a todos esos, esos productos, estos carnes de animales producidos con las tecnologías de los nuevos tiempos. Amigos, son las diez de la noche. No se acuerdan.